Nosotros nos especializamos en comprar propiedades que la gente pierde por no pagar las deudas. Hay tres tipos de subastas, una por no pagar impuestos, una por no pagar lo que sería el mortgage o la hipoteca y la otra por expensas. Nosotros nos especializamos en buscar esas propiedades que en zonas de alta capitalización pueden llegar a comprarse con bajos costos y hacer lo que sería la reparación y un flip. Estos son casos reales, les traje dos casos reales. Nosotros compramos en el año 5 de febrero del 2013 una propiedad a 48 mil dólares, estaba alquilada a mil las expensas 230 y se vendió el 17 de enero del 2017 por 70 mil dólares.